Le han dado la vuelta al continente 15.230 kilómetros, 20 países en 40 días. Es una pareja audaz que vuelve cargada de energía y con ganas de transmitir que llegar a Cabo Norte es una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer en moto. Un motero es un aventurero por definición y un viaje al Cabo Norte pues casi casi una obligación, es como nuestro camino de Santiago. Un camino no exento de riesgos, por ejemplo. Cuando nos caímos en mitad de un bosque en la Laponia sueca y estábamos perdidos, no sabíamos cómo regresar a la carretera. Aparte de las cámaras con las que grabaron estas imágenes en el equipaje es imprescindible... GPS, ropa deportiva, mapas y mucha, mucha ilusión. Y también, desde luego, dinero, por ejemplo, para pagar la gasolina que costó... 1.100 euros. Puede parecer elevado pero no está nada mal teniendo en cuenta que han sido 20 países en 40 días. En el guión de las rutas moteras está el peligro de las multas. Tivemos dos sustos. Uno en Bremen, que nos flaseó un radar al pasar a exceso de velocidad. Y luego, en Venecia, una municipal casi nos multa por no llevar el casco. Estas imágenes forman parte de uno de sus proyectos. Hacer un documental de esta aventura por Europa en moto y, como próximo proyecto de viaje, dar la vuelta al Mediterráneo en moto. Un momento de alegría al final. Llegar a Málaga, comerme una ración de petito, con una cerveza bien, bien, bien fría, en esa tierra caliente. Desde el punto de vista deportivo, ¿qué puede enseñar una aventura de este tipo? Una aventura de este tipo te enseña a superar tus límites físicos. A ver que no hay nada imposible. A que si te lo propones, todo lo puedes conseguir.